La selección uruguaya dio a conocer su lista de convocados para el partido que disputará en la tercera fecha de las eliminatorias ante Colombia. Dentro de la lista de la celeste están las principales figuras que hoy se destacan en Europa. La novedad más importante es la inclusión de Edinson Cavani, quien estuvo ausente en la anterior convocatoria debido a su falta de fútbol. El partido entre la tricolor y los charrúas será en Barranquilla, el 13 de noviembre a las 3 y 30 de la tarde. Miguel Ángel Superman López terminó su contrato con Astana y se encuentra bajo la lupa de varios equipos de gran presencia en el World Tour. Según informaron diversos medios en Europa, el ganador de una etapa de la edición de este año del Tour de Francia podría ser el nuevo fichaje del equipo Movistar, escuadra donde han militado varios colombianos, entre ellos Nairo Quintana, quien brilló durante varias temporadas con el equipo. El mundo del fútbol celebró esta semana el cumpleaños número 80 de Pelé. Edson Arantes de un nacimiento pasó esta fecha especial confinado en su casa con el propósito de cuidarse del COVID-19. Sin embargo, el rey, quien marcó 1.279 goles en su carrera, envió un mensaje por redes sociales a todos aquellos que lo saludaron con motivo de su aniversario. Mis queridos amigos, mis queridos familiares y todas las personas que enviaron mensajes deseándome el bien y felicitándome en mi cumpleaños, quiero retribuirles pidiéndole a Dios que les dé a ustedes la misma tranquilidad, la misma salud y alegría que me desearon en mis 80 años y dentro de 80 años estemos juntos de nuevo intercambiando mensajes como este. Gracias y Dios los bendiga.